¡Ahora, jajajaj! ¡Me culo! Hay que aprender a hacer alguna cosa en la vida, güey. ¡Ajá! Calma. ¡Oye, oye, oye, oye! Oye, 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 oye... ¿Qué nada hace? Nada tengo. ¿Te creís mejor que este cabro? ¿Ah? ¿Te creís juez? Usted es la culpa de todos los males de este país, chuchefumar. Nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros sueños. Transformense y cuando salgan de acá, transmitanlo.